El alfil es una pieza menor del ajedrez occidental de valor aproximado de 3 piones. Se mueve en diagonal, no puede saltar piezas intervenientes y capturar tomando el lugar vado por la pieza adversaria. Debido a las características de su movimiento, tiene la deficiencia de la debilidad de color, porque su movimiento queda limitado al color del escak en el que se inicia la partida. Inicialmente el alfil no era parte del chaturanga ni de su sucesor, el árabe Shantrak. Juegos del tableros orientales de los que se originó el ajedrez y fue incluido en el juego aproximadamente en el siglo XII y en Europa. Su predecesor, el alfil, tenía su nombre unido a la palabra elefante y los historiadores indican que el cambio de la pieza y en algunos países su denominación, por ejemplo en inglés bischof y en portugués bispo, se debió a la influencia de la iglesia católica en la edad media y de la semejanza de la pieza abstracta árabe con la mitra utilizada por los obispos de la época. En la actualidad la mayoría de los diagramas de ajedrez representan al alfil con la figura o el ícono de una mitra con sus dos ínfulas a manera de pie, pero hay diagramas en donde esta pieza está representada por un yelmo con vísera o casco de una armadura de caballero medieval. La palabra alfil proviene del árabe alfil, cuyo significado es elefante. Por otro lado, el predecesor del alfil en el Shantrak fue el alfil o fil, que podía mover dos escaques en diagonal saltando el primero incluso cuando estaba ocupado. En consecuencia, cada alfil quedaba restringido a ocho escaques del tablero y no podía atacar al alfil del adversario. El alfil moderno surgió por primera vez aproximadamente en el siglo XII en el ajedrez del mensajero. La pieza con este movimiento, llamada cocatriz o cocodrilo, formaba parte del gran de ajedrez en el libro de juego compilado en 1283 por el rey Alfonso X de Castilla. Al juego se le atribuye el origen indio, hasta entonces un término vago. El origen del nombre es desconocido. Se cree que ha sido causado por el formato abstracto del fil, con dos protuberancias en la parte superior, que originalmente simboliza los colmillos de un elefante, que recuerda a la mitra de los obispos. La traducción del nombre de la pieza del término árabe, diferente de las otras partes, no fue homogénea. En España, influencia directamente por los árabes, se retuvo el nombre original de alfil, mientras que en Italia se modificó para alfire, como aufin, y más tarde como fou, con el significado de bufón de la corte que permanece hasta el día de hoy. En Alemania y Dinamarca, la pieza se emplea con el significado de corredor laufer y loper, respectivamente. En los Países Bajo, la influencia nórdica, la pieza adquirió el significado de obispo, lo que probablemente tuvo influencia en la posición de la pieza de trabajo al lado del rey en el tablero, y el estatus de la iglesia como principal asesora de la monarquía. Ahora bien, veamos cómo son los alfiles en la vida real. Nos imaginaremos que los alfiles realmente representan a los obispos y a los cardenales, por la mitra que llevan en sus cabezas. ¿Y quién eran estos personajes? En el cristianismo, un obispo es un fiel que recibe el liderazgo de supervisar una congregación, a los pastores o sacerdotes según el caso de un territorio determinado. La iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la comunión anglicana y algunas iglesias luteranas afirman que la sucesión apostólica se mantiene mediante la ordenación del obispo, de forma personal e interrumpida desde los tiempos de los apóstoles. Esto es, los apóstoles ordenaron a obispos, los cuales de forma interrumpida han seguido ordenando nuevos obispos hasta el día de hoy. Originalmente, cada obispo era elegido por el clero y los fieles de la diócesis por aclamación. Las dificultades derivadas de este procedimiento electivo pronto llevaron abusos y pasaron a ser elegidos solo por el clero. Progresivamente, fue centralizándose el nombramiento para terminar esta responsabilidad electiva en los presbíteros del cabildo catedralicio. En ciertas épocas, los gobernantes de los países emperadores, reyes, proponían una terna, derecho de presentación y el papa elegía entre ellos. Se trataba de una prerrogativa de los gobernantes seculares para evitar que sus diócesis fueran regidas por prelados que no asistían a su sede. Los reyes católicos de España, entre otros, obtuvieron este privilegio, dada la ambición de los clérigos italianos por obtener los beneficios de las ricas sedes españolas. En la actualidad, los obispos son nombrados de manera directa por el papa en el caso de la iglesia católica o el patriarca en el caso de la iglesia ortodoxa y copta. Mientras los cardenales se convergen por la dignidad de cardenal, eclesiástico del alto rango de la iglesia católica, es el más alto título honorífico que puede conceder el papa. Quienes lo reciben se convierten en miembros del colegio cardenalicio y son creados en una ceremonia especial llamada consistorio público. La principal misión del colegio de cardenales es elegir al sumo pontífice en el caso de fallecimiento o renuncia del anterior. En circunstancias habituales, el deber fundamental del colegio cardenalicio es aconsejar al papa. Muchos cardenales gobiernan diócesis o archidiócesis importantes. Presiden los organismos de la curia romana y participan activamente en la administración de la santa sede. El término cardenal deriva del altín, cardo o bisagra, lo cual sugiere el papel del fulcro, punto de apoyo, gosne. ¿Qué desempeñan? Ellos son las bisagras alrededor de las cuales gira todo el edificio de la iglesia, en torno a su máximo dirigente, el papa. Ahora ya sabemos que el alfil representa tanto a los obispos como los cardenales. Es hora de aprendernos la apertura de los alfiles. Los alfiles suelen desempeñar sus funciones de defensa de los peones en el centro y en el concepto hiper moderno se prefiere desarrollar en fianchetto para controlar las casillas centrales a distancia. En el medio juego y al final su valor aumenta a medida de que las posiciones se vuelven más abiertas, sobre todo si el jugador dispone todavía de la pareja de alfiles. Existen estudios específicos de finales que implican al alfil. Los finales con alfiles de colores opuestos tienen una gran tendencia a las tablas, incluso con gran superioridad material del bando fuerte, mientras que otorga una gran ventaja la posesión de algún peón pasado, particularmente cuando el escaque de promoción es de color del alfil y el rey puede proteger el peón hasta la séptima fila. El alfil se mueve por los cuadros diagonales, hacia delante o hacia atrás, tantos cuadros a la vez como lo decía. Puede atacar a una pieza enemiga que se encuentre directamente en su camino o en su movimiento en diagonal. Un ajedrecista con un alfil generalmente debe colocar sus peones en los escaques de colores frente al alfil para que pueda moverse entre las estructuras de peones y de este modo poder controlar más escaques y atacar a los peones adversarios en los que los escaques de los peones controlados por el alfil. Cuando el alfil puede mantener su movilidad se denomina alfil bueno. En situaciones en las que los peones se encuentran en los escaques del mismo color del alfil, esto se llama alfil malo o alfil alto, ya que su movilidad se ve comprometida por la cadena de peones, siendo inferior a un caballo en el final de una partida. Sin embargo, un alfil malo no es necesariamente una desventaja, especialmente si estuviese en frente de la cadena de peones y además de eso, también un alfil malo puede ser ventajoso en una final con alfiles de colores opuestos. Incluso cuando se limita a posiciones pasivas, un alfil puede ser útil en funciones defensivas. El gran maestro Mihai Tsuba dice que los alfiles malos protegen a los peones buenos. Si les gustó este vídeo no olvides suscribirte y darle un like con una manita hacia arriba. Recuerda que tu opinión es importante para mejorar nuestro canal. Saludos y hasta la próxima amigos. Gracias por ver el video.